En tiempos de incertidumbre es importante hacerse promesas. En respuesta a los especiales acontecimientos que todos transitamos, queremos decirte que nuestro compromiso es seguir estando a tu lado. Porque el corazón de nuestra marca siempre ha sido invitarte a que vivas tu pasión y en ese sentido nos comprometemos a seguir atendiéndote a través de nuestros canales online, con nuestra acostumbrada calidez y buscando hacer cada día más fácil, rápida y segura tu experiencia con nosotros. Y si tu Renault necesita asistencia mecánica o un repuesto original, seguimos estando aquí para atender tu necesidad, garantizándote un servicio seguro junto a nuestro equipo de mecánicos calificados. Aprovecha este tiempo que estás en casa para trazar nuevos caminos que te hagan llegar tan lejos como te propongas. Llevamos más de 30 años conduciendo juntos, recorriendo caminos y cosechando triunfos. Hoy nuestro mensaje es decirte, queremos seguir cuidando de vos. Porque habernos elegido para movilizarte también nos moviliza a ser cada día mejores en nuestra relación con vos.